El gigante egoísta Oscar Wilde Todas las tardes, cuando volvían de la escuela, los niños solían entrar a jugar en el jardín del gigante. Era un jardín grande y precioso, con una hierba suave y verde. Por aquí y por allá aparecían entre la hierba preciosas flores semejantes a estrellas, y había doce melocotoneros que, al llegar la primavera, se cubrían de suaves flores rosas y nácar, y en el otoño daban sabrosos y abundantes frutos. Los pájaros que se posaban en los árboles cantaban con tanta dulzura que los niños suspendían sus juegos, muchas veces, para escucharlos. —¡Qué felices somos aquí! —gritaban entre ellos. Un día el gigante volvió. Había ido a visitar a su amigo el ogro de Cornualles y estuvo con él durante siete años. Cuando pasaron los siete años, había dicho ya todo lo que tenía que decir, porque era de pocas palabras, y decidió regresar a su propio castillo. Cuando llegó, vio a los niños jugando en el jardín. —¿Qué estáis haciendo aquí? —gritó con voz muy ronca. Y los niños escaparon a todo correr. —Mi jardín es mi jardín —dijo el gigante. —Cualquiera puede entenderlo, y nadie más que yo podrá jugar en él. Así que rodeó el jardín con una tapia muy alta y puso un cartel que decía, «Prohibido el paso. Se castigará al que entre». Era un gigante muy egoísta. Los pobres niños no tenían ahora dónde jugar. Intentaron jugar en la carretera, pero la carretera era muy polvorienta y llena de duras piedras, y no les gustó. Solían vagabundear alrededor de las altas tapias cuando terminaban sus clases, hablando del bonito jardín que había dentro. —¡Qué felices éramos en él! —se decían. Después llegó la primavera, y por todo el campo había pequeñas flores y pequeños pajarillos. Solo en el jardín del gigante egoísta seguía siendo invierno. Los pájaros no querían cantar en él, porque no había niños, y a los árboles se les olvidó florecer. Una vez, una preciosa flor levantó su cabeza por entre la hierba, pero cuando vio el cartel, se sintió tan apenada por los niños que se deslizó otra vez sigilosamente dentro de la tierra y se durmió. Los únicos que estaban contentos eran la nieve y la escarcha. —¡La primavera se ha olvidado de este jardín! —dijeron. —¡Así que viviremos aquí todo el año! La nieve cubrió la tierra con su gran capa blanca, y la escarcha pintó de plata todos los árboles. Entonces se invitaron al viento norte para que estuviera con ellos. Y vino. Estaba envuelto en pieles y todo el día bramó por el jardín, derribando las chimeneas. —¡Este lugar es delicioso! —dijo. —¡Debemos pedir al granizo que nos visite! Así que llegó el granizo. Todos los días repiqueteaba sobre el tejado del castillo durante tres horas hasta romper casi todas las pizarras. Después corría y corría por el jardín todo lo deprisa que podía. Iba vestido de gris, y su aliento era de hielo. —¡No consigo entender! ¿Por qué la primavera tarda tanto en llegar? —decía el gigante egoísta cuando se sentaba a la ventana y miraba su jardín frío y blanco. —¡Yo espero que el tiempo cambiará! Pero la primavera nunca llegó, y tampoco el verano. El otoño dio frutos dorados a todos los jardines, pero al jardín del gigante no le dio ninguno. —¡Es demasiado egoísta! —dijo. Y por eso allí fue siempre invierno, y el viento norte, el granizo, la escarcha y la nieve danzaban entre los árboles. Una mañana, el gigante estaba despierto en la cama cuando oyó una música deliciosa. Sonaba tan dulce en sus oídos que pensó serían los músicos del rey que pasaban. Y lo cierto es que era sólo un pequeño pardillo que cantaba en el exterior de su ventana. Pero había pasado tanto tiempo desde que oyera cantar un pájaro en su jardín, que le pareció la música más preciosa del mundo. Y en aquel momento el granizo dejó de danzar sobre su cabeza, y el viento norte cesó de bramar. Y un delicioso perfume llegó hasta él por la abierta ventana. —¡Creo que al final ha llegado la primavera! —dijo el gigante. Y saltando de la cama se puso a mirar hacia afuera. ¿Qué fue lo que vio? Vio el más maravilloso espectáculo. Por un pequeño agujero de la cerca, los niños habían entrado gateando en el jardín, y estaban sentados en las ramas de los árboles. En todos los árboles que veía había un niño. Y los árboles estaban tan contentos de tener de nuevo a los niños con ellos, que se cubrieron de flores y balanceaban sus ramas suavemente sobre sus cabezas. Los pájaros revoloteaban gorjeando con deleite, y entre la hierba las flores levantaban sus cabezas y reían. Era una escena encantadora. Solo en un rincón del jardín era a un invierno. Era el rincón más lejano, y en él estaba un niñito. Era tan pequeñín que no podía alcanzar las ramas del árbol, y correteaba a su alrededor llorando amargamente. El pobre árbol estaba aún cubierto de escarcha y nieve, y el viento norte soplaba y bramaba sobre él. —¡Sube, pequeñín! —decía el árbol, e inclinaba sus ramas cuanto podía. Pero el niño era demasiado pequeñito. Y el corazón del gigante se enterneció al verlo. —¡Qué egoísta he sido! —dijo—. Ahora ya sé por qué la primavera no quería venir aquí. Pondré a ese chiquitín en lo alto del árbol, y después derribaré la tapia, y los niños tendrán en mi jardín, de ahora para siempre, un lugar para sus juegos. Verdaderamente, sentía mucho lo que había hecho. Así que se deslizó escalera abajo, y abriendo con mucho cuidado la puerta, salió al jardín. Pero, en cuanto los niños le vieron, se asustaron tanto que escaparon corriendo, y en el jardín volvió de nuevo a ser invierno. Solamente el niñito no había oído porque tenía los ojos tan llenos de lágrimas que no vio venir al gigante. Y el gigante se acercó sin ruido por detrás de él, y, cogiéndolo con mucho cuidado, lo subió al árbol. Y al instante el árbol se llenó de flores, y los pájaros fueron a cantar en él, y el chiquitín alargó sus bracitos y, rodeando con ellos el cuello del gigante, lo besó. Y cuando los otros niños vieron que el gigante ya no era malo, volvieron corriendo, y con ellos volvió la primavera. —¡Ahora, pequeños, este es vuestro jardín! —dijo el gigante, y, cogiendo un gran pico, derribó la tapia. Y a las doce, cuando las gentes iban al mercado, encontraron al gigante jugando con los niños en el más hermoso jardín que jamás habían visto. Jugaron todo el día, y al atardecer fueron junto al gigante para decirle adiós. —Pero, ¿dónde está vuestro pequeño compañero? —les dijo. —El niño que yo subí al árbol. Era al que más quería el gigante porque lo había besado. —No sabemos —contestaron los niños—. Se ha ido. —Debéis decirle que no deje de venir mañana —dijo el gigante. Mas los niños dijeron que no sabían dónde vivía y que nunca lo habían visto antes. Y el gigante se quedó muy triste. Todas las tardes, cuando acababa la escuela, los niños venían y jugaban con el gigante, pero al niñito que amaba el gigante nunca le volvieron a ver. El gigante era muy bueno con todos los niños, pero echaba de menos a su primer amiguito y hablaba muchas veces de él. —¡Cómo me gustaría verle! —solía decir. Pasaron los años y el gigante se fue volviendo viejo y debilitándose. Ya no podía jugar, así que se sentaba en un gran sillón y observaba los juegos de los niños y admiraba su jardín. —Tengo muchas flores hermosas —decía—, pero los niños son las flores más hermosas de todas. Una mañana de invierno miró por la ventana mientras se vestía. Ahora ya no odiaba el invierno porque sabía que era sencillamente que la primavera dormía y que las flores estaban descansando. De pronto se frotó los ojos maravillado y miró y miró. Era verdaderamente un espectáculo maravilloso. En el más lejano rincón del jardín había un árbol completamente cubierto de preciosas flores blancas. Sus ramas eran de oro y de ellas colgaban frutos de plata y, bajo el árbol, estaba el niñito que él tanto había amado. El gigante corrió a escaleras abajo con gran júbilo y salió al jardín, cruzó corriendo por la hierba y se acercó al niño. Y cuando estuvo muy cerca, su cara se puso roja de ira y dijo, —¿Quién ha osado herirte? —Porque las palmas de las manos del niño tenían las señales de dos clavos, y señales de dos clavos había también en sus piececitos. —¿Quién ha osado herirte? —gritó el gigante. —Dímelo, que cojaré mi gran espada y lo mataré. —No, contestó el niño, que éstas son heridas de amor. —¿Quién sois? —dijo el gigante. Y un extraño temor se apoderó de él y cayó de rodillas ante el niñito. Y el niño sonrió al gigante y le dijo, —Un día tú me dejaste jugar en tu jardín. Hoy vendrás conmigo a mi jardín, que es el paraíso. Y aquella tarde, cuando los niños entraron corriendo en el jardín, encontraron al gigante que yacía muerto bajo el árbol, todo cubierto de blancas flores. Y aquella tarde, cuando los niños entraron corriendo en el jardín, que es el —Aquella la tarde, cuando los niños في el jardín, quiero que los niños se encuentren y nos escengan conmigo a mi jardín, porque cambias el árbol. —¿Quién es el ineccionado? — При성at un benef Amor es el —Aquella te lleva a mi jardín.